El Chiquete El día de ayer estuvo compartiendo Vídeos desde temprano Donde andaba tomando, donde andaba bebiendo Andaba pasándola bien, a gusto En una camioneta blindada, la misma Que se miró en el video chocada Pues obviamente hay muchísimas Personas se preguntan por qué andaba En un carro blindado, pues ese carro Se lo habían prestado y como el dijo En muchas ocasiones, lo ha prestado Ojalá más, al parecer comentan Que el carro se le descontroló Y pues estrió contra una barda Pero eso no es todo mi gente, ya que están Compartiendo imágenes después De que pasó eso, como quedó el chiquete Acostado en la tierra Así es mi gente, pues obviamente al parecer Se quedó completamente dormido El día de hoy están compartiendo diferentes Videos, así que quédense porque les voy a mostrar Muchos y los invito a que los vean Completos porque esto está Muy complicado, para que Vean aquí completamente Que el alcohol no es bueno amigos Así que si van a tomar Tomen sus precauciones Y tomen poco, no tomen mucho No abusen Porque esto puede llegar A muchas cosas muy serias ¿Andas mal la neta Rafa? Andas mal el morro Andas mal güey, la neta ¿Sigues tú? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no quiero Estás castigado Hay un abrazo Se va a caer la A verga, compañero No es mal No es mal, loco de la neta Andas mal ¿No costará estas horas en el hospital? Ay, ¿te la pasas jugando a mi doctora? Y bueno amigos Así fue como terminó todo esto No acabó nada bien Pues obviamente Se festejaron de más Esto pudo Pues haber sido evitado Más sin embargo Pues ellos andaban Pues muy alegres Anteriormente En ese mismo día Andaban pues obviamente Haciendo sus cosas Bueno para las personas Que no sepan Se los voy a mostrar nuevamente Los videos Que él estaba compartiendo Minutos antes De que sucediera Todo este Problemón Mi gente Aquí viene Llegando Al negocio Del pilotito Es un Ciber futbolito De todo Todo Para que se jalen Algo bien Con el robo Aquí Algo bien Gente Para que se jalen Aquel negocio De casi nadie El pilotito Game club Aquí por donde Dile La gente ¿Dónde está? Está por la avenida Álvaro Obregón Para que se jalen De la escuela En mi cena Para acá Ahí se la dejé El ministro Jálense No tiene pierde Para que se jalen Para que se vengan A echar un snack A jugar las retas Del FIFA De lo que quieran Pero jálense Estamos de hockey Vendemos tostilocos Y nomás Tostilocos Cebichurros Gatorade Chimichanga Yastí Agua Pues yo creo que cremos Porque hay Nutella Y mermelada No Mini Pankey Ah Mini Pankey Gente Para que se jalen Aquí con el pilotito Sala Lounge De espera El billar Lamborghini Gamer Futbolito El hockey Los play El Xbox One Con control De carro Esa marca Se está actualizando Todo bien Gente Aquí para que se jalen Maquinitas de aquí Tequino Fighter Algo bien Algo bien Jálense gente Jálense Jálense ya Vean nomás La hermosura Que acaba de llegar aquí El Mini Rabanita A ver Volta para la cámara Para que te conozca la gente Ese le va al Rabanito El Mini Rabanito Y también canta el viejo Saludo a la gente Saludo a la gente La vergüenza a la cámara Llegó el consumo Llegó el consumo A la verga Obviamente amigos Ellos ya andaban Muy muy enfiestados Ya andaban En otro punto En otro nivel Y pues no tomaron Sus precauciones Porque esto Obviamente Lo que sucedió Fue por un descontrol Que obviamente Las personas Que estuvieron ahí Presentes Comentan Que fue El carro Que se descontroló Y pues por obvias razones Se fueron En contra De una barda La camioneta Pues luego llegaron Los bomberos Llegó la policía Etcétera El chiquete Como pudimos ver En la imagen Él estaba tirado Completamente En el suelo Esto no pasó Mayores Él se encuentra Bien Más sin embargo Como les comenté Y les mostré Los videos anteriores Pues él se mira Como que está En recuperación Más sin embargo Hasta el momento El chiquete Ni nadie De ellos Se ha Ha comunicado Ha compartido Algo al respecto Si están bien o no Pero pues las noticias Dicen que se encuentra bien Esperemos Y así sea Coméntanos Que es lo que opinas Al respecto Estaré leyendo Todos sus comentarios Ya saben amigos Si quieren más contenido Sobre este tema Déjenmelo saber En la caja De los comentarios Y con gusto Se los traemos Ya saben Si les gustó Este video Déjenme un like Suscríbanse En activa La campanita Y compartan Este video Con algún amigo Algún familiar Para seguir creciendo Para seguir creciendo Nuestra audiencia Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y por haber visto Este video Yo me despido Adiós Gracias por ver el video